¿Listos? ¿Listos? ¡Acción! Bienvenidos a otra entrega de Cuéntame un libro. Hoy con nosotros tenemos a Lucía. Lucía, ¿qué libro nos has traído hoy? Bueno, hoy vengo a presentar el libro del Jardín Olvidado de Kate Morton. Es un libro que me gusta mucho y trata sobre una niña de cuatro años que viene en un barco desde Inglaterra hasta Australia. Allí es adoptada por una familia y a los 21 años le dicen a la niña que es adoptada. Entonces, esta chica se va hasta Inglaterra a descubrir su pasado. Y me gusta mucho también cómo está contada porque está contada en distintas líneas en el tiempo y hace que presenta a distintos personajes que te van contando los detalles hasta que al final queda con todas las piezas encajadas. Y es un libro muy bonito también. Y dime, ¿hay algo que cambiarías de libro? Pues no lo sé, no lo sé. Creo que no. Porque me gustó mucho cuando lo acabé y me di la sensación de que estaba muy bien y de que cada personaje pues acababa como tenía que acabar y ahora sí había veces en las escuelas del libro. Entonces no, creo que es un libro muy bueno. ¿Y qué otros libros ha escrito la autora que te gustan? Pues el primer libro que me leí de esta autora es Las horas distantes, que es un libro que está escrito parecido, también está escrito como a dos líneas de tiempo y era muy bueno también. Fue ese libro precisamente que me impulsó a seguir leyendo de esta autora y creo que voy a seguir también leyendo más libros porque creo que es muy bueno. Y otra pregunta, ¿te sientes identificado con algún personaje de la historia? No lo sé. Sí que hay un personaje que me gusta mucho, que es una niña que escribe todas las cosas que le pasan, las escribe en forma de un cuento, como una historia de un cuento de alas y escribe todo lo que le va pasando y lo plasma muy bien en el papel. Y me gusta mucho ese personaje. Pues muchas gracias, creo que es un libro muy bueno y os lo recomendamos. Yo sin duda igual le leo estas navidades y nada, felices fiestas. Felices fiestas.